La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja atiende en horario extendido hasta el próximo jueves 31 de marzo con el fin de renovar cerca de 10.000 registros mercantiles de comerciantes de su jurisdicción. Todos los comerciantes que están inscritos deben venir a renovar la matrícula de mercantil hasta el 31 de marzo. Nosotros venimos trabajando desde febrero, los sábados, durante esta semana también estamos trabajando jornada continua. Pueden venir a nuestras instalaciones desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el mediodía los estamos atendiendo normalmente. La entidad recordó que las sanciones siguen vigentes para quienes no renueven por parte de la superintendencia de sociedades. Necesitamos que los comerciantes vengan a pagar la renovación de la matrícula de mercantil porque de lo contrario la superintendencia de industria y comercio podrá imponer sanciones que van hasta 17 salarios mínimos legales vigentes. Entonces la idea es que vengan a renovar y eviten la sanción. A diferencia del pasado año, la renovación del importante documento no se ha dado con la afluencia que conoció la ciudadanía.